van a ser días muy calurosos con unos 39 y 40 grados respectivamente, mucho calor, mucha humedad y recién a partir del día jueves, que también va a ser un día de entre 39 y 40 de máxima, podríamos comenzar a tener las primeras tormentas con una posterior rotación del viento al sur y un viernes y sábado lluvioso con viento sur y descenso de temperatura. O sea que, para resumir, la primera parte de la semana, con mucho calor, mucho sol, humedad y la segunda parte de la semana, tormentas y chaparrones con descenso de temperatura. En gran parte de la provincia, este pronóstico abarca prácticamente para toda la provincia, siempre hay algunas diferencias, por ejemplo hoy esperamos que se formen tormentas y chaparrones principalmente en la zona serrana, pero no van a ser generales, en algunos sectores solamente, pero las tormentas más importantes y generalizadas comienzan a partir de la tarde o noche del día jueves, que también va a ser un día muy caluroso. Me parece que el año pasado fue un poquito más caluroso, las olas de calor duraban mucho, fueran intensas, se repetían unas tras de otras, con el agregado, por lo menos el año pasado y el anteaño, de que además del calor no teníamos lluvias, prácticamente no había lluvias. Eso es mi recuerdo más reciente, ¿no? Este año, por lo menos enero, comenzó con temperaturas agradables y con lluvias. Ya en la segunda quincena se cortaron las lluvias y vino el calor, pero tampoco fue varios días de más de 40 grados como ocurrió el año pasado y el anteaño. Gracias.